El gobierno planea invertir 237 millones en lo que resta de los cuatro meses del año 2022, así como incluir temas laborales en la consulta. Analicemos el tema. Hay un anuncio del gobierno nacional para invertir 237 millones en obra pública en lo que queda del año 2022, en los últimos cuatro meses. Esto está abierto en varios rubros. Me parece que el objetivo de poder aplicar un gasto de capital al presupuesto es positivo. Esto obviamente puede tener una repercusión en la actividad económica. Pero probablemente lo que vale anotar es que si el monto es suficiente, yo diría que no es suficiente. Y también diría que hay que ver cómo va la ejecución del presupuesto. Porque una cosa es la planeación de lo que se va a gastar, otra cosa es si se lo va a poder hacer. Y digo esto porque lamentablemente hemos visto que en los meses anteriores ha habido una subejecución del presupuesto. Por distintas razones no se han podido aplicar todos los montos presupuestados y eso ha generado atrasos e impactos en la actividad económica. En segundo lugar, dado que la variable de ajuste del presupuesto para bajar el déficit fiscal es el gasto de inversión, este no tiene la magnitud que debería tener. Es difícil bajar el gasto corriente porque hay decisiones fuera del gobierno, como de la Corte Constitucional para aumentar los salarios en la educación, que le ha hecho que esto sube. Pero eso no quiere decir que no pueda hacerse todavía algunas acciones que tienen que ver, por ejemplo, con no reemplazar vacantes, con congelamiento salarial, con buscar un redimensionamiento gradual del presupuesto, entre otras cosas. Asimismo, se ha comentado por parte del gobierno incluir temas laborales en la próxima consulta popular. Me parece importante anotar que si este es un camino que se lo ve viable, me parece que puede ser una buena alternativa. Por ejemplo, incluir la posibilidad de pago por horas. En todos los países del mundo, o en la gran mayoría, se paga por horas la remuneración. Esto podría ayudar a que el mercado sea mucho más moderno y se adapte a los distintos segmentos de trabajo y a los distintos mercados. Creo que puede ser una posibilidad, así como muchas otras, que tienen que ver con el tema laboral. Si esto es bien vendido por parte del gobierno, si es bien comunicado por parte de las autoridades, creo que se podría estar ganando un espacio que en el actual entorno y en el actual ambiente, por la debilidad política del régimen a nivel de la Asamblea, no se ha podido avanzar. Pero estos son un poco los comentarios que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Amigos, suscríbanse, denle un like, compartan el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!